Una chica guapa y triste, pero ¿por qué? ¿Por qué rubita de grandes ojos azules melancólicos, con esos labios tan sensuales? Pero si no es una chica, si es un boceador hipertrófico, un peso pesado, de larga cabellera teñida. Solo Juliana Gepardy puede imaginar un personaje de novela semejante. En las películas pegó muy duro, pegó duro y con amor, con mucho amor. Pero hombre, si no se debe de pegar a nadie. ¡Ay, qué miedo! Mejor pongo a Juliana Gepardy filosofando, disertando sobre el método hipotético y deductivo. La mejor manera de hacer ciencia con afán de prosperar. No obedece el vídeo. Estos detalles. Hay que cumplir todos estos pasos, ¿tú crees? Bueno, estamos hablando de, más concretamente, lo que sería el pensamiento inmediato, para hacerlo científico, ¿tú crees, lo metemos ya en el terreno de la psicología, ¿tú crees que el cerebro funciona de esta manera? O sea, tú has tenido antes muchísima información y eso te ayuda a la intuición. ¿Tú crees que podrá ir la cosa? Porque tú tienes muchas canciones de los Queen en la cabeza. Y luego crear tu propia... Es todo un mecanismo, ¿eh? Crear tu propia canción te sería más fácil, habiendo oído muchas canciones antes. Sí, ayuda, sí. Luego también está el factor importante creativo, si no lo tienes... Luego el hecho sería la cantidad de información, cuanta más mejor. Cuanta más mejor y luego ya la capacidad creativa. La capacidad creativa sería fundamental para que... Para llevarla a cabo. Para llevar a cabo tu creación. Luego aquí el hecho... Estamos comprobando que el hecho de la creación se debe a qué? ¿A qué has tenido la cabeza llena de creación de otros artistas? Esto... Vamos a suponer... El científico. El científico se dedica a esto porque es científico o vacío de científico. Si no, aplicaría esto cualquier otra persona. Por ejemplo, yo, que soy un artista. Pero un artista también puede entender su arte como una ciencia y aplicar este método. Por ejemplo, yo digo, voy a dibujar esta gata, pero primero la tengo que observar. ¿Cómo es? La observo. Es chiquillo. Está muy tranquila hoy. Sí. Es muy bueno. Entonces, pues nada. Entonces el siguiente sería... La hipótesis, el método creativo. Entonces diría... ¿Qué hago con esta gata? ¿La pinto o la fotografío? ¿Qué hago con esta gata? Según he observado antes, según he observado antes, si la da unas calicitas por aquí, ella se vuelve y se pone a ronronear. ¿Y ya has hecho algo? ¿Ya es el secretismo? Esto es más científico. Ah. Y ahora me quiere morder. Pero eso lo sé porque lo he experimentado en otras ocasiones. Luego esto sería la verificación de unos hechos, que es otra de las cosas que utiliza la ciencia, que es repetir y repetirlo todo mucho para comprobarlo y una y otra vez. Y es observable. Entonces estamos observando el hecho de que si yo rasco a mi gata, volvemos a observar el hecho de que me muerde. Sería el momento de la observación. La hipótesis sería, pero ¿y si la rasco desde el principio, en la acarición, en vez de arrascarla, me quedamos de él también? Bueno, pues si la acarición se está más quieta. Entonces si yo no hubiera sabido esto desde el principio, que acariciándola se está más quieta, pues lo estaría descubriendo ahora. ¿Y cómo lo estaría descubriendo? Porque he pasado a la acción. ¿A qué acción? He pasado a la acción del momento creativo para comprobar mi hipótesis. Luego deduzco pensando que a la gata, si la acaricio, la tranquilizo, pero si la rasco, si la rasco, acaba queriéndome morder. Esta muqueta también, qué buena que es. Qué interesante, me he quedado con más. Me he quedado con ganas de saber más. Y al final es la verificación, que sería el método experimental. O sea, el experimento de, sobre, a ver, a ver, esto ya, claro. Intentar solucionar el problema y llevar a cabo la solución. Y para solucionar el problema diseñamos experimentos, que sería la verificación de lo que hemos racionalizado a partir de las hipótesis que hemos hecho sobre lo que hemos observado. Es decir, el experimento sería para comprobar de una manera lo más exacta posible si lo que hemos observado es de verdad lo que hemos observado. ¿Y tú crees que de verdad cuando se descubren cosas todo esto se aplica así, en orden? ¿O de repente surge la inspiración por algo y frase? Pero, claro, surge por algo cuando ya tienes la cabeza llena de muchas cosas. Porque el primero tampoco surge de la nada. ¿Tú como filósofa, cómo crees que se produce este proceso? Pues así, yo creo que así muy vale. Porque tú eres artista, eres filósofo artista, la ciencia te estás introduciendo, luego tampoco has hecho experimentos, has hecho experimentos de otro tipo. Pero, por ejemplo, como cantante, ¿cómo experimentabas? A ver, tú cuando cantabas... Sí, o sea, tú observabas a otros cantantes, por ejemplo, cantar, y ese sería el momento de los hechos, ¿no? Y entonces te ponía... A ver, ¿cómo observabas a otros cantantes? Y canturreabas con ellos, ¿no? A ver, cuando oyes música... Sí, y qué haces tú cuando oyes música, ¿cómo ves? Intento hacer lo mismo, ¿no? Sí, sí. Para practicar, ¿no? Para estudiar. A ver, pongo... Eso para practicar. Ponges todo oír música. Así oyes tú música. Sí, 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 depende de la música. Depende de la música. Pues música eléctrica, música eléctrica, de la que enciende el espíritu. A ver, ¿cómo...? A ver, ¿qué calvón cada vez música eléctrica? ¿Qué vamos a decir? Pero no, hombre, si es que estamos ahí, ahora estamos en la parte de observación, y yo te observo a ti, para verificar algunos hechos. Observa lo que oyes. Pero, hombre, si esto es un ejemplo, esto es un ejemplo. Bueno, ya veo que, a ver, que la metáfora no, Juliana, hija. A ver, y entonces llegas a una hipótesis que será, ¿podría yo cantar así? O ¿cuál será mi estilo? Y entonces es donde tú... No, en este momento creas. Claro, claro. Ah, claro, podrás tú cantar y te pones a crear. Entonces, ¿cómo crear? A ver, tararear algo. Has oído, por ejemplo, algo y luego tararear algo. A ver, por ejemplo, el We Are The Champions de los Wings, ¿cómo lo interpretarías tú? Después de que lo has observado, ¿cómo lo creas tú? Lo has canturreado en tu cabeza, ¿no? Y ahora, ¿cómo llega el momento de la hipótesis? Y mi hipótesis es, ¿acaso lo cantarán así? Y te pones a canturrearlo, venga, canturrea un poco. ¿A mi versión? Sí, claro, tu versión. We are the champions, we are the champions of the world. Madre mía. Y entonces este sería, pero lo racionalizas. Y dices, bueno, pero es que, es que este We Are The Champions que yo he hecho no ha sonado exactamente como el que se ha hecho. Con más. Con ganas de ver más. Con ganas de aprender más. Con ganas de disfrutar con las enseñanzas de la filósofa. Con ganas de aprender más. Gracias.